Hablen los que saben, Javier Milay, Martín Tetás, te escucho. Mira, con el tema de lo de Vicentín, yo lo miraría como una mancha más dentro de algo general. No es algo que se tiene que mirar aislado, se tiene que mirar como una parte de un todo. Argentina en este momento se caracteriza por un proceso de supresión de los derechos de propiedad, lo cual constituye un delito de lesa humanidad. Cuando es hecho así de manera simultánea, en varios frentes, constituye un delito de lesa humanidad. Y lo voy a explicar por qué. Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Yo pondría el derecho a la libertad segundo, pero no importa, está bien. Vida, libertad, propiedad. Pero está en el mismo nivel. Está bien, sí, el primero es a la vida, porque sin la vida no tenés ni propiedad ni libertad. Después siempre está la discusión cuál es primero, si es propiedad, porque la primera propiedad que tenés es el cuerpo y tenés la libertad. Ahora, el punto es el siguiente. Ahora, cuando a vos te atacan sistemáticamente la propiedad, te matan impuestos, te revientan a regulaciones, te expropian o lo que fuera, ¿qué pasa? Te quitan el medio de sustentación. Al quitarte el medio de sustentación hay dos... vos te enfrentás a dos situaciones. Una es resistirte al Estado. Entonces el Estado te asesina de manera indirecta porque no te deja producir, quebrás, te quedás sin recursos, te morís. Bueno, los asesinatos que vos denunciaste, por la pandemia. Sí, pero eso es por la pandemia. No, 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 pero... Está bien, pero a ver, ahora podemos hacer el raconto de todo esto que constituye un acto de lesa humanidad. Y lo segundo es si vos querés resistir, querés vivir, te convertís en un esclavo del Estado. Entonces, ¿qué podemos listar acá? Bueno, en el caso de expropiación de Vicentín, digamos, está en un directo ataque a la propiedad privada, en contra de la Constitución, o sea, la Constitución parece que es un papel que podría estar como la Biblia y el Calefón, ¿no? Pero después, otra cosa más, con este tema de la pandemia, te limitan la posibilidad de transitar por la ciudad. No te permiten producir, es decir, no te permiten disponer de tu propiedad. Y además te exigen pagar impuestos, te exigen mantener los empleados, te exigen seguir manteniendo los salarios. Es decir, es un descontrol. Es decir, tenés violación y avances sobre la propiedad que inexorablemente te va a llevar a la quiebra. Es más, yo, digamos, felicito a Martín por los tuits, y lamento mucho que lo hayan agredido tanto, con tanta sabiduría, porque los números del COVID no ameritan los desastres que se están haciendo. Pero al margen de eso, fíjate que en el fondo ya hay un plan sistemático, porque vos al dejar sin ingresos a las empresas y las obligás a pagar impuestos y las obligás a pagar los costos, las estás quebrando. El mes pasado, perdón, en abril quebraron 15.000 empresas. Hay empresas que ya no van a volver a... Perdón, no es que no creas. Está la feria judicial, ¿no? Entonces es difícil saber a ciencia cierta cuánto van a quebraron. Está bien, pero van a cerrar. Hay 15.000 empresas que cerraron. Entonces, lo que vos estás viendo es que después, digamos, le están comiendo el capital al sector privado, lo están dejando de rodillas frente al Estado, y entonces las expropian. Digamos, la idea de Vallejos, que apareció, que ella, digamos, quería expropiar, mira qué interesante, porque qué dijo el mentiroso del presidente, porque ahora se puede decir con todas las letras, ¿qué dijo? No, lo de Vallejos es una exageración. Un hipócrita, un hipócrita, porque en su gabinete el ministro Trota, un inútil que ni siquiera sabe hacer las cuentas, porque no pudo resolver una trivia para un niño de 9 años, y lo peor de todo es que después lo quiso justificar. Y el ministro Moroni, salieron a avalar esto. Si Alberto Fernández verdaderamente está en contra de lo que dijo Fernanda Vallejos, ¿por qué no los echó? No, los mantuvo, y no es lo que los mantuvo, ahora es propio a Vicentín, violando la Constitución Nacional. ¿Lo puedo sumar a Martín? Martín, tu análisis, incorpora la análisis. Te agrego un dato más ahí, que es el intento de construcción de la épica. Yo siempre digo que el peronismo es una hermenéutica de la abundancia. Uno dice, ¿qué fue el peronismo? Decirle a la audiencia qué es hermenéutica. Una interpretación. El peronismo no hubiera existido en la Argentina sin nación. El peronismo no hubiera existido en la Argentina, sino Argentina no hubiera tenido entre el año 45 y el año 49, los mejores términos de intercambio de su historia. En castellano, el precio del trigo, el mejor precio del trigo de la historia de la Argentina, y por lo tanto una superabundancia de divisas para el país. Y lo que hizo construir el peronismo con mucha inteligencia es construir una interpretación de eso. Y no es más que eso. Y ahora están de vuelta a la segunda etapa de esa interpretación. La segunda etapa de esa interpretación es la mística. La mística que dice, por ejemplo, soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria. Perdón, quiero interrumpir con dos cosas hablando de soberanía alimentaria. En un ratito vamos a hacer un Skype con Eduardo Madeo y con Waldo Wolf, porque por un lado el bloque, creo que seis o siete diputados del bloque junto con el cambio están denunciando al presidente por abuso de poder. Y Eduardo Madeo escribió un ensayo que creo que mañana o dentro de poco se va a publicar en Infobae que tiene que ver con ese concepto de soberanía alimentaria. Disculpame. Mirá, soberanía alimentaria es tan ridículo como si Arabia Saudita dijera que necesita soberanía petrolera. Es lo mismo. Porque es un exportador neto de eso. Para que entienda la gente un poco el concepto, la idea de soberanía alimentaria viene de Europa después de la Segunda Guerra. En momentos en los cuales había países que no eran productores de alimentos y que entonces eran importadores de alimentos y dependían a veces de importar de países con los cuales podían estar en conflicto. Pero espera, no quiero sumar a Fede, pero ponen buenos títulos. Pero dejame terminar la idea de esta. Entonces la idea era que vos produjeras incluso a pérdida, incluso subsidiado, alimentos para nunca tener que depender de las importaciones de alimentos de otro país. Pero Argentina alimenta al mundo. Argentina es un exportador neto de alimentos. Por lo tanto es ridículo hablar de soberanía alimentaria de un país que obviamente tiene soberanía alimentaria. Sí, cómo no, Javier. ¿Cómo es? Después de Federico, si no. Quería agregar un dato que es interesante. Él ponía el ejemplo de Arabia Saudita como un absurdo de querer hablar de soberanía petrolera. Pero ojo, que está Venezuela, que perdió la soberanía petrolera. ¿Por qué la perdió la soberanía petrolera? Porque el Estado intervino sobre el petróleo en los mismos términos que quieren intervenir en Vicentín. Bueno, y en el medio... Pero la soberanía. No, no en el medio de la expropiación, pero en el medio de un tema de corrupción con el socio, ¿no? Con el socio de Vicentín, que lo va a explicar Guadalupe Vázquez. Muy interesante el tema. ¿Me decís? A ver, volviendo con la línea de la soberanía alimenticia, ¿no? A ver, lo hicieron con los hidrocarburos, ¿sí? Con la energía. Éramos exportadores netos cuando llegaron los Kirchner. Se fueron importadores netos con unos desastres impresionantes con la importación de los insumos. Propusieron la soberanía monetaria. Nos llenaron la canasta de inflación y el impresentable de Banoli se fue con una posición en dólar futuro de 23 mil millones de dólares. Todo vendido de aire, dejándole cash por 1.500 millones de dólares a Sturzenegger. Y no cuento más cosas porque son muchísimo más graves. Y ahora vienen con la soberanía alimentaria. A ver, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos y no vamos a poder alimentar a los argentinos si con los que le cobran de impuestos alimentos para 240 millones. Es decir, es un escándalo. Es decir, esto lo hicieron en Venezuela. La gente perdió 10 kilos en promedio. A ver, voy a hacer algo que no se hace en televisión. Nosotros tenemos una cuarta pared porque estamos transmitiendo en vivo por Instagram TV, ¿no, Franco? Y cuando transmitimos por Instagram TV, yo voy a saludar a quienes nos están viendo por Instagram TV que nos están viendo por La Nación Más. Ahora los estoy mirando, ves que la cámara me está tomando de costado y de paso les digo que La Nación Más se pueden ver por todas estas señales. Ya sé que no se hace en televisión, pero ¿por qué no se podría hacer en televisión? Claro que sí. Bueno, me voy a hablar con Pelegrina, pero o cierro con Silvina Martínez el aspecto jurídico y después me meto en el tema empresario. Ustedes mandan. ¿Eh? ¿Cómo? Arrancamos primero con Silvina, entonces, me dicen. Bueno, Silvina Martínez, ¿cuál es el problema jurídico del intento? Porque todavía no se concretó la expropiación de Vicentín. Contame. A ver, el problema ya existe por el decreto que salió publicado hoy con la intervención. A ver, mención. A ver, una intervención de una empresa solo puede ser ordenada por orden de un juez. Acá fue por orden de un presidente. ¿Ilegal? Sí, es ilegal. Salió por medio de un DNU, decreto de necesidad de urgencia, cuando no se ve la urgencia para este tema, el cual es muy limitado. Pero más que me preocupa la ilegalidad de este decreto, vuelvo a lo mismo, para intervenir una empresa que está en concurso, que hay un juez competente, que no se puede hacer por vía presidencial ni por vía de un decreto de necesidad de urgencia, son los fundamentos, los considerandos de este decreto. Vos sabés que los considerandos dicen tres cosas que son por demás preocupantes que podrían aplicarse cualquier otra empresa. Dicen que es una empresa que se vio agravada sus condiciones con motivo de la pandemia, con lo cual no pudieron afrontar, digamos, las condiciones o el giro normal. Como cualquiera de las millones, no sé si hay millones, los cientos de mil... De las seiscientas, cincuenta mil ejemplos... ¡Uy, cuidado porque vienen poderes! La segunda cuestión que cita es la parálisis del Poder Judicial. Parálisis que el propio, digamos, Poder Ejecutivo, a través de las normas que fue dictando, terminó en esa realidad. Entonces dice que con la parálisis del Poder Judicial, producto de la pandemia, no puede avanzar el concurso, con lo cual se ve obligado a tomar esta medida. O sea, manotean los argumentos. ¿Y qué más, Silvina? Exacto. Y la última, el tema de que el Congreso no está funcionando en forma plena. Vuelvo a lo mismo, producto de la propia realidad de la Argentina, del Estado. Así que los fundamentos son ilegales, inconstitucionales, aplicables a cualquier otra empresa. ¿Y sabés en dónde reconoce la competencia del juez? En un artículo del decreto donde dice, pero estos interventores que yo designo en forma ilegal, le van a tener que rendir cuentas al juez del concurso. Bueno, yo no creo que pase un examen de constitucionalidad este decreto y esta decisión del presidente en el día de hoy. Gracias, Silvina. Hay un concepto que un poco le están planteando algunos analistas, yo lo planteé la semana pasada, que es la feudalización de la Argentina. Y yo acá quería compartir con Javier Milei y con Martín Dentaz, mientras nos conectamos con Pellegrina, que es que antes de la pandemia había 20 millones de argentinos que recibían un cheque del ANSES, del Estado, jubilaciones, vos sabés más que yo, ¿no? Sí, eso. Bueno. Ahora hay 33 millones de argentinos. Y yo tengo, a ver, una cosa cultural con eso. No estoy diciendo ninguna, a ver, no estoy atacando a la gente que recibe un cheque del Estado, porque hay muchos que se lo merecen, hay de pensadores, médicos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del nivel de dependencia que le puedo provocar a una persona psicológica, decir, che, ahora, a ver, yo conozco encargados que me pararon por la calle y dijeron, che, ahora, encargado de edificio, ahora mi salario me lo paga. Ahí hay una especie de feudalización, lo que pasa en Santiago del Estero, lo que pasó en Santa Cruz, la idea, dice Milei, esto forma parte de un plan sistemático, ¿hay un poco de Santa Cruz ahí, de esa feudalización, Javier? Mirá, yo tengo la sensación de que esto claramente es un plan sistemático. A ver, cuando te dice, pero ustedes los vieron las publicidades, el Estado te paga el 50% del sueldo o los dos salarios mínimos, ¿no? Eso es falso, eso es falso, es mentira, porque en realidad el Estado no genera recursos, es decir, el Estado es un ente ladrón, mafioso, que te roba vía los impuestos, ¿sí? Bueno, recordemos que yo tengo una filosofía... Sí, anarcocapitalista, ya entiendo, anarcocapitalista. O sea, para mí los impuestos son un robo, digo, nadie los paga voluntariamente. Entonces, en ese concepto donde el Estado, para darle algo a alguien, se lo tiene que sacar a otro primero. Entonces, en primer lugar, no es que te lo da el Estado. Segundo, esos ATP que la gente recibe, y eso es una canallada, que los recibe vía ANSES, en realidad es un préstamo que le hace AFIP, que como no tiene recursos, lo hace ANSES, hacia las empresas. Pero, ¿ah, las empresas lo van a tener que devolver? ¡Obvio! ¿Qué creías? ¿Que era un regalo? No, la verdad que yo no me metí nunca en el tema. No, claro, se devuelven, hay que devolverlos. Y no solo eso. O sea, que te prestan para los salarios y con interés se lo tenés que devolver. Obvio. Hay gente que devolvió los créditos y no quiso saber nada porque le salía mucho más caro. claro, odio de baja. Odio de baja. Entonces, pero fíjate la perversión, Luis, al girártelo, fíjate la perversión, Luis, al girártelo, el ANSES te dice, te lo da el Estado. No, no te lo da el Estado. En realidad, vos tenés un acuerdo con tu empresa. Vos pagás, digamos, la empresa paga, el trabajador recibe, pero ¿qué hacen? Lo giran vía ANSES para que digan, te lo dimos nosotros, te lo dio el gobierno. Mentira. No el Estado, el gobierno. Que es peor todavía, exactamente. Entonces, vos lo que ves es, te digo, volvamos a la idea de un plan sistemático de supresión de los derechos de propiedad porque eso constituye un delito de lesa humanidad. Las cosas que están pasando en Argentina son las mismas que pasaron en Venezuela, nada más que a una velocidad muchísimo más rápida. Bueno, y hablando de cosas que pasaron en Argentina, una de las cosas tiene que ver con la corrupción. ¿De quién? De una investigación. De una investigación.